Mezclando en Vivo con DJ Ciclón Mezclando en Vivo con DJ Ciclón Mezclando en Vivo Mezclando en Vivo con DJ Ciclón Mezclando en Vivo con DJ Ciclón Mezclando en Vivo con DJ Ciclón Mezclando en Vivo con Palomería Por eso es que tengo lo que tengo hoy en día Gracias a papadio que me dio sabiduría Mezclando en Vivo con DJ Ciclón 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 Desde metro, bajo tierra, donde pierdan las cabezas, encerrado en conocerla, pero el fuerte sobrevive, corre encima de la adema, y el tiempo se divide. En arte y en tu vida, muchos quieren ver la omelda. Desde metro, bajo tierra, donde pierdan las cabezas, encerrado en conocerla, pero el fuerte sobrevive, corre encima de la adema, y el tiempo se divide. Vamos allá, vamos allá. Muchos quieren ver la omelda, desde metro, bajo tierra, donde pierdan las cabezas, encerrado en conocerla, pero el fuerte sobrevive, corre encima de la adema, y el tiempo se divide. En arte y en tu vida, muchos quieren ver la omelda. Desde metro, bajo tierra, donde pierdan las cabezas, encerrado en conocerla, pero el fuerte sobrevive, corre encima de la adema, y el tiempo se divide. En arte y en tu vida, pero con bobos no, pero con pinderones no, con una fabricación, pa' meterme en la prisión, pero con bobos no, pero con pinderones no, con una fabricación. Con una fabricación. Ahora vamos, bóname, 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 bóname. DJ, ciclón, bóname, 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 bóname. Supernino Unidas, Estrema Nacional. En África, a Dorame. Con Pablo no, con tinderones no, joder, multe. Unidas, 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 Vente el velo mega. Vente el metro barco a tierra. Que pierda la cabeza. Si algo es una cerda, te recuerdo eso te vibre. Por encima de tal el mar. Y el viejo se divide. En el medio medio mega. Pero con vos bonon, pero con Fiverona no. Con una fabricación, la mente viene la prisión. Pero con vos bonon, pero con Fiverona no. Con una fabricación, la mente viene la prisión. ¡Halo ahora! No odio nada, están huyendo, otro que da fiebre, pide ahora, el gusto. Mi hijo de ese niño, que soy hombre, que no dejé de ir a llorar, que no dejé de ir a llorar. Crecí creyendo eso, ahogando sentimientos solo para probar. Que no me importaba nada que yo hiciera, de verdad que metí a mano, que metí a mano. Nunca le quise bajar, tampoco sé que escuchar quién es mi amaro, quién es mi amaro. Lo que pongo al final, pero ya era demasiado tarde, era tarde. Allá adentro empecé a valorar lo que afuera desprecí. No descanso, ya perdí la paz y se rompió mi fe. Estar lejos de mis hijos y mis seres queridos me hizo pensar, me hizo pensar, en que cada vez que pueda recordarle antes que muera, eso es mi verdad, eso es mi verdad. Lo que pongo al final, pero ya era demasiado tarde, era tarde. Allá adentro empecé a valorar lo que afuera desprecí. No descanso, ya perdí la paz y se rompió mi fe. Cadrima, ya no tengo por qué de llorar, me sé que prende. El mejor. Telemicro Internacional Procena A nombre del presidente Llévalo el sistema Vamos a la avenida Para la mano, para la mano Fue a brincar por todos los haters Que se alegaron de mi caída Por todo eso que conspiraron A que Omega le cantaran vida Hoy me toca a mi celebrar Tire mucho maña pa' arriba Sigo de pie y no me quité Y por eso que ellos se quillan Voy a reír por el que se fue Que me atropecara Que eran reales las buenas Pero nunca reales las malas No conocen la lealtad Hermano de pocas palabras No se equivoque el refrán De la sangre que se ama que el agua Al sentido de todo lo mío De lo que se quedaron cuando explotó el lío Que se que son finos Que están por encima del dinero La fama y millones Pero yo engoroné Hoy en la calle otra vez Me empiezo el rodaje Saco el teléfono Prueba la movie De darle al voltaje Vení a recoger lo que dejé Y pa' lo que dice que el mundo está muerto Que reza el mesías lo reviviré Voy a brincar Y por eso que los haters Que se alegraron de mi caída Por todo eso que convidaron A tomarle tantas amigas Hoy me toca a mi celebrar Tiré con champaña para arriba Sigo de pie y no me quité Y por eso que ellos se quillan Voy a reír por el que se fue Y mostré su cara Que eran reales las buenas Pero nunca reales las malas No conocen la lealtad Hermano de pocas palabras No se equivoque el refrán De la sangre que se ama que el agua Agradecido de todo lo mío De los que se quedaron Cuando explotó el lío Se fue que cumplí No Si está por encima el dinero La fama y millones Y ya puedo ver Voy a la calle otra vez Empieza el rodaje Saco el teléfono Repa la movie De darle al voltaje Vení a recoger lo que dejé Y pa' lo que dice que el mundo está muerto Regreso en el día lo reviviré Gracias a los que me apoyaron Gracias a los que no se viraron Perdono a los que me traicionaron ¿Quién soy yo? Gracias a los que me apoyaron Gracias a los que no se viraron Perdono a los que me traicionaron Quien soy yo Gracias a los que me apoyaron Gracias a los que no se miraron Perdono a los que me traicionaron Quien soy yo Ya coroné Tengo tanto tiempo en la avenida Siempre estoy matando con lo mío Y a ti te veo atrasado y confundido No, no eres de lo mío Siempre suelto la gracia nueva Todo el mundo moca con lo que va a soltar Y lo que ganan, se frustran y buscan Los colores que yo hago Pero lo que tengo es superior La verde es baja de Suiza Y tú matando a una chicha Pero yo te impacto con la ética que te probí El omega viene burtao Desagatao En la calle soy duro Y tú estás claro que siempre ando forrao Billete por pila La manilla tú estás claro Mientras tanto tú estás flaco Y estás seco como una anguila Yo vuelo de noche como el vampiro Tiro Y tú mientras tanto Cada vez que me bajo del matino Tú, tú sientes suspiro Con un chaquido en los dedos mío Y tú estás desaparecido Como digo a palo Tirao en el mal y podrio Son frágiles como traje Si tú te encajes Ustedes son aguajes Pero cuando yo suelto Lo mío a lo mega Tienes que cargarle Su equipaje son frágiles como traje Si tú te encajes Ustedes son aguajes Pero cuando yo suelto Lo mío a lo mega Tienes que cargarle su Llevo tanto tiempo en la avenida Siempre estoy matando con lo mío Y a ti te veo atrasado Y confundido Siempre suelto la gracia nueva Todo el mundo moca con lo que va a soltar El omega Se frustran y buscan los colores que yo hago Pero lo que tengo es superior Mezlando en Bogotá En Bogotá DJ En Vibora Y se lo quiere Vamos a prenderlo Va a seguir Chelo Chá Soprano Se va con el fuerte Se va con el fuerte Ya me Intento Y no puedo olvidar ¿Cómo olvidar sus besos? Su cuerpo de guitarra Ya me Pero dime ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Si mis mejores momentos fueron contigo ¿Cómo me saco del pecho? Lo grande que yo he sentido Me siento en un laberinto perdido Señoras y señores Desde la república para el mundo El de la fórmula Con el fuerte Cali me perdí Yo no puedo entender como fue que ella me olvidó Siempre la comprocié en todo lo que ella me pidió Sigo estrellas siempre en el hotel Lucha y perra, calma y caliente Un perro caro, un perro caro No me pregunto y no puede ser Pero dime como te olvido, como te olvido Si mis mejores momentos fueron contigo Como me saco del pecho Lo grande que yo he sentido Me siento en un laberinto perdido DJ Ciclón Légale Cari me perdí Cari me perdí Cari me perdí Cari me perdí Gracias. 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 Gracias.